50, Dorado Mañana para este miércoles 20 de octubre. Supervisan nuestro sorteo, delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Veedor Ciudadano y Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Envía tus giros a toda Colombia, desde Pagas Todo. Es fácil, rápido y seguro. Y muy atentos, ganadores Dorado Mañana. El número es 9064, 9064. Señor Veedor, ¿es correcto el resultado? Es correcto el resultado. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal y recuerde que el chance legal lo juega en Pagas Todo. Pagas Todo, para todo feliz día.